Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Ángel Darío Alvarán, les voy a cantar una cancioncita inspirada por mi persona, en agradecimiento a Dios nuestro Señor. Y el nombre de la canción es Me siento muy contento con Cristo mi Señor. Me siento muy contento con Cristo mi Señor, porque Él sanó mi cuerpo de dura enfermedad. Yo no sentí alivio de nada en mi ser, y hasta que por su gracia Él tuvo compasión. Un día tan enfermo me quise yo quitar, quitarme yo la vida de ver mi condición. Y enfrente de mi puerta estaba un varón, y eran unos hermanos hablando salvación. Entonces uno de ellos se puso en oración, pidiéndole que hubiera de mí ser compasión. El otro le decía, escucha mi oración. No anote nuestras faltas, perdónale Señor, no anote nuestras faltas, perdónale Señor. Bienvenidos una vez más a su programa con la Biblia. En esta oportunidad nos encontramos en la vereda Vueltecitas, en la casa de don Darío Alvarán, y con su esposa y su familia. Hemos venido hasta acá porque hemos encontrado que su vida toca el testimonio de la presencia de Dios. Don Darío, bienvenido al programa. Muy buenos días para todos. Les voy a contar el testimonio de lo que Dios nuestro Señor, que es tan bueno, tan santo y tan poderoso, y esa Madre Santa, han hecho conmigo. Cuando yo tenía 22 años, comenzó a perseguirme un espíritu malo. Me atormentó durante dos años. Gasté lo que tenía en doctores y por ninguna parte fueron capaces de sacar ese espíritu. Le ofrecí una promesa al Señor de Buga. Fui allá y conversé con el sacerdote y él me dijo que me viniera tranquilo, que Dios estaba en todas partes, que Dios nos acompañaba y que Dios me iba a escuchar. Y fue así como comencé la novenita al milagro de Buga, y a los 16 días me hizo el Señor Jesús el gran milagro de apartarme de ese espíritu malo que nunca jamás volvió a molestarme. Muy bien, don Darío. También damos la bienvenida a su esposa. María Livio Osorio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos hijos tienen ustedes, doña María? Tres hijos. Tres hijos. ¿Y cuántos nietos? Tres también. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Treinta y seis años. Bueno, ¿usted sabía la obra que Dios había hecho en la vida de Darío? Sí, yo sí sabía, claro. ¿Le había contado de él? Sí, claro, me había contado. Bueno. Y también los comentarios de la gente, es que eso sí, fue muy bien. ¿Me he conocido? Sí, fue conocido por muchas años. Bueno. Don Darío, ya nos comentó usted que Dios ha actuado en su vida desde muy joven. Desde muy joven. ¿Pero usted era acercado a Dios o a raíz del problema espiritual se acercó? Sí, era acercado a Dios, pero no tanto como después de que el Señor me hizo el milagro, porque ya cuando yo comencé a conocer a Cristo Jesús en el Santo Padre, en los obispos, en los sacerdotes, en los seminaristas, en los religiosos, y a seguir confesándome, comulgando y a escuchar la misa con mucha atención. Y ya se me grabó en mi corazón esa imagen de Jesucristo y esa imagen de María bendita. Y seguí haciendo oración y pidiendo por los sacerdotes, pidiendo por los seminaristas, para que Dios nuestro Señor los bendiga, porque es una obra maravillosa el saber que Dios está en ellos y que está en nosotros también. Me siento muy contento, me siento muy alegre de ver que puedo dar ese testimonio de Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que murió en la cruz por todos nosotros. ¿Cuánto hace que fue su primer encuentro con Dios, que Dios los sanó espiritualmente? Hace, yo tenía 22 años y en este momento tengo 68 años. O sea, hace como 40 años. 40 años y de ahí para acá, hasta luego vicios, hasta luego, si no, ven para acá Señor Jesús y María bendita, que es la que llevo grabada en mi corazón por donde quiera que yo ando. Y nos cuenta usted que recientemente lo visitó el Señor otra vez para curarlo de un cáncer. Y después también, gracias a Dios nuestro Señor nos visitó porque sufrí mucho de un cáncer que me acompañó durante 17 años, el cual los cirujanos decían que al hacerme la cirugía a mí me cagaba la cara torcida. Y fue así como pidiéndole a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima que yo no cara con la cara torcida. Me hicieron la cirugía y quedé muy bien y no me cagó la cara torcida. Gracias a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima y al cirujano que yo digo que Dios estaba ahí en el cirujano. Bueno, ¿a usted le dio cáncer en qué parte de su cuerpo? En la mesilla derecha. En la mesilla derecha la cara me reventaba, manaba sangre y ya me tenía toda la parte derecha invadida, toda ya porque ahí me tuvieron que sacar todo, toda la mesilla me la tuvieron que cambiar hasta una glándula. Pero gracias a Dios puedo dar ese testimonio de que voy para adelante y me siento muy contento con mi familia y con Dios nuestro Señor y la Santísima y la Virgen María. ¿Ya está curado del cáncer? Ya estoy curado, ya no siento nada, no siento nada, sino agradecimientos al Señor Jesús. El médico le ha dicho que está curado. Que voy muy bien, que voy muy bien, que estoy muy bien, que me veo muy bien, que siga adelante, que vamos muy bien. Ah, bueno, don Darío, felicitaciones por ese milagro que Dios ha hecho. Próximamente vamos a tener una entrevista también con una de sus hijas que nos contaba que cambió su forma de vivir la vida, que cambió su forma de comportarse con respecto a Dios a raíz del milagro que le ha ocurrido a usted. En este momento, queridos televidentes, vamos a tomar la Sagrada Escritura y vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Para esto nos acompaña la hija de don Darío, Liliana. Liliana, por favor, le danos el Evangelio. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame Maestro. Lo que ustedes no se dejen llamar Maestro, porque no tienen más que un Maestro. Y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes será el servidor de todos. Porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Don Darío, ya hemos recibido el mensaje del Señor, hemos leído la palabra. Regálenos una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra el corazón a nosotros y a nuestros queridos televidentes, para que el mensaje llegue, como debe ser, a cada uno de nosotros. Déjole pues gracias a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen María, que siempre nos acompañan en todo momento. Para nosotros pedirle a Dios, darle gracias primeramente a Dios Nuestro Señor, de todo corazón, por todo lo bueno que Él es con nosotros, y pedirle al Señor de todo corazón, que bendiga al Santo Padre, que bendiga a los Obispos, que bendiga a los Sacerdotes, y que bendiga a los Seminaristas, y que nunca se apague esa luz que brilla dentro de nuestros corazones, de ese amor al Señor Jesús, de ese amor al Rey de Reyes, al Rey de Señores, al que murió en la cruz por todos nosotros, que nos compró con ese precio bendito de su sangre, para nosotros ser perdonados de nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, don Darío, vamos ahora a discernir este Evangelio que nos ha leído su hija Liliana. Y nos dice acá que los maestros de la ley y los fariseos ocuparon el puesto de Moisés, y que ponen unas leyes que son muy pesadas para el pueblo, pero que ellos no hacen nada por cumplirlas. ¿Qué le dice ese mensaje directo a usted? Ese mensaje me dice que hay personas que ponen cargas demasiado pesadas para que las llevemos los demás, pero que ellos ni siquiera con un dedo las están moviendo. Ellos quieren que nosotros hagamos cosas que no son imposibles, se pueden hacer, pero que ellos no están haciendo nada para ellos llevarlas, y no que quieren es que las lleven las demás personas. El que ellos no cumplan la ley, podemos estar hablando los alcaldes, los mismos religiosos, los padres de familia, ¿nos excluye a nosotros de cumplirla? ¿Nos excluye? Sí, o sea, ya no tenemos que cumplir la ley porque ellos no la cumplen. No, 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 por el contrario, nosotros antes debemos de afianzarnos más en la palabra, y así ellos no la cumplan, nosotros debemos de cumplirla correctamente como se debe cumplir. Como lo manda el Señor. Bueno, dice que hay algunos que hacen las cosas para ser vistos por los hombres. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe de ser la más preciosa, la más hermosa, la más positiva, llena de ciencia y llena de amor, que es siempre contar con la presencia del Señor, y lo que hagamos, hacerlo para Dios correctamente, no para que nos vean los demás, sino para alabar, para bendecir y para glorificar al Rey de Reyes, al Rey del Cielo y de la Tierra. Aquí nos habla también este Evangelio de que hay algunos que les gustan los primeros puestos, ser distinguidos cuando llegan al templo, cuando llegan a los banquetes, estar en los sitios de honor. Y el Señor Jesús nos llama a buscar esos sitios de honor. Él nos llama a que no ocupemos los primeros puestos, sino que por el contrario, ahí nos está hablando de la sencillez, de la humildad, que no debemos ocupar los primeros puestos, porque, es decir, esos no son para nosotros, sino tal vez para otras personas. También vemos en este Santo Evangelio que nos dice, no llaméis a nadie Padre en la Tierra, porque sólo uno es tu Padre. Yo conozco a algunas personas que se han salido de la Iglesia Católica porque dicen que nosotros llamamos Padre a los sacerdotes y que la Biblia dice que no los llamemos Padre. ¿Qué decirle a esas personas en qué consiste esa paternidad? A ver, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un Dios grande por encima de todo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, ese es nuestro Padre. Pero también nosotros vamos comprendiendo en los sacerdotes que son personas, para nosotros, para mí son personas de mucho respeto, y entonces uno, pues, no creo que haya un error de decirle Padre, reconociendo de que hay un Padre Dios por encima de todo, pero que no es un delito uno decirle Padre a un sacerdote, porque el respeto que se merecen ellos nos lleva a decirles Padre. Porque además ellos nos engendran en la fe. En la fe, claro, ellos nos engendran en la fe. Son ministros de Cristo que están aquí en la tierra enseñando a nosotros la doctrina sagrada. Y que llevan el Espíritu del Padre, por lo cual también le llamamos Padre. Ahora, nosotros como humanos tenemos un Padre biológico, o sea, un Padre en la carne. Claro, también, que es nuestro Padre, nuestro Padre el que nos orientó, nos lleva por los caminos, enseñándonos los caminos de Dios, enseñándonos a creer en Dios, en la Antimisionaría, que es el Papá, y le decimos Padre. No veo ningún error. No hay problema. No hay problema, no veo ningún problema. O sea, que... Reconociendo de que hay un Dios por encima de todo. El Padre de todos. El Padre de todos. Listo. Nos dice también este Santo Evangelio que Cristo es nuestra guía, que no le podemos llamar guía a nadie más en la tierra. Pero los Boy Scouts, los en el ejército, en todo lado, tienen guías. Pero lo que tenemos que entender es que son guías para cosas específicas, pero Cristo es el guía de la vida eterna, el que nos conduce al Padre. Entonces, no hay ningún problema en decirle guía a una persona, pero en un cargo específico. No como Cristo, que es el guía que nos lleva a la vida eterna, al Padre. Luego, también nos dice que el que se pone por encima o el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿Qué entiende usted en este mensaje del Señor? A ver, hay muchas personas que salen a predicar, sea la palabra de Dios, o cuales quieren otro evento, y ellos quieren ser vistos por la gente, para que la gente los vea, para que la gente los aplauda. Esta gente, pues yo diría que ellos ya recibió en el premio, porque es que uno debe hacer, aprender lo que nos dicen, Señor, tú cuando ores, entra en tu aposento, y ora a solas, como el Padre Dios nos enseñó a orar. Entonces, porque nos dice que el que se enastece, será rebajado, y el que se humilla, será ensalzado. Hay una cosa, don Darío, que hay que dejar clara, y el Señor sí manda que entremos en el aposento y oremos, pero también nos manda a ir al templo, y nos manda a reunirnos con la comunidad, nos manda a compartir la última cena en la Santa Misa, y nos manda a congregarnos. A congregarnos. Sí, porque hay personas que leen solo una partecita de la Biblia, y ya por esa partecita se separan de la iglesia. Don Darío, ¿qué es lo más grande que espera usted en su vida? A ver, lo más grande que yo espero en mi vida es, desde muy jovencito, desde muy jovencito, esa creencia en Dios, nuestro Señor, y en la Santísima Virgen María, es decir, andar, ahí andar, con esa tijera de filo por los dos lados, que es Jesús y María, y esa esperanza que tenemos nosotros de que un día llegaremos al cielo, pero hay que reconocer cómo Dios, nuestro Señor, nos da el sol, nos da la luna, nos da las estrellas, nos da la vida, nos da el agua, ahí está la presencia de Dios, nuestro Señor. Pero lo más hermoso, para mí, sería seguir en este camino, en el camino de la Eucaristía, en el camino de la confesión, en el camino de ir a misa, entregado a Dios, nuestro Señor, no importa lo demás, sino entregarse uno a Dios, y llevarle el mensaje a las demás personas, para que creamos en Cristo Jesús, y en la Santísima Virgen María, y que nunca nos apartemos de la Eucaristía, de la confesión, que no nos dé pena confesarnos, que no nos dé pena decirle al Señor que somos pecadores, que hemos pecado, que nos perdone, pero sobre todo, darle gracias, infinitamente gracias, a ese Dios que hace presencia en nosotros, a ese Dios que hace presencia en el seminarista, en el sacerdote, en los obispos, y en todo lo que tiene que ver con la religión católica. O sea que cuando usted dice que es llegar al cielo la meta, o sea que usted acepta y reconoce que algún día usted va a morir. Claro, claro, es lógico, es decir, morimos... En la carne. En la carne, pero resucitamos con Cristo. Usted, señorita, está preparada para cuando Dios llame a su esposo a compartir el reino, el premio eterno. Pues no creo que nadie esté preparado para esto, pero de todas maneras, uno tiene que aceptar las cosas como Dios se las mande. O sea, uno acepta, tenemos que aceptar, vea lo importante que esta familia ha aprendido, y es aceptar que algún día todos vamos a partir de esta tierra. Y por eso, la invitación es a estar preparados para aquel día, para el día en que nos llame el Señor. Queridos televidentes, entonces agradecemos a don Darío por haber compartido su experiencia, y habernos mostrado su cara, su rostro, el rostro que Dios le ha regalado nuevo, con unos años más de vida, pero que también le anuncian que algún día va a partir. Claro que sí, claro que sí. Entonces, por favor, despídase de nuestros queridos televidentes, invitándolos a participar de la misa, y acercarse más a Dios. Muchas gracias, en todo caso, a ustedes, seminaristas, y no se les olvide que mi persona y mi familia siempre los llevamos a ustedes en nuestras oraciones, y nos enseñó al Señor Jesús a conocer a Cristo en el sacerdote, a conocer a Cristo en los seminaristas, y pedirle a Dios del cielo que los bendiga, porque ustedes van por un camino de salvación. Es un camino, para todos los que creemos en Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María, no es un camino regado de rosas, es un camino regado de espinas, pero que un día nos encontraremos con Cristo y con la Santísima Virgen María. Muchas gracias. Despídase, doña Lilia, de nuestros queridos televidentes, denles un saludo. Ah, bueno, entonces, primero que todo, un saludo para todos, agradecerles mucho por habernos prestado atención en esta entrevista, y de todas maneras seguimos orando, como dice mi esposo, por todos ustedes y ustedes por nosotros. Muchas gracias. Vea, quedaron comprometidos a orar por ustedes, para que se conviertan, y si ya están convertidos, para que puedan seguir el camino. Entonces, a ustedes, queridos televidentes, una feliz semana, les agradecemos por habernos acompañado este domingo. Si tienen problemas, si tienen dificultades de salud, dificultades con los hijos, ya saben, la oración es la solución. Y el encuentro cada domingo con Jesús en la hostia consagrada. O sea, en el pan que Él dio en la última cena. Primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Para los que dicen que no ven la misa en la Biblia. Tengan una buena semana. Recuerden nuestro eslogan. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Agradecimientos a don William Toro, canal de la Unión, al Seminario Nacional Cristo Sacerdote, y a todos ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias. Lo mismo a ustedes. Deja que todo renueva. María la blanca paloma, es María la blanca paloma, Es por eso que los colombianos, Es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Nos mandaste rezar el rosario, nos mandaste rezar el rosario, por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores para hallar la paz. Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores para hallar la paz. ¡Gracias!